El próximo sábado 27 se celebra en el Café Venecia la jornada Venecia Solidario, una iniciativa de Óscar de Toro con la que quiere echar una mano a la Fundación Andrea. El barista elegido mejor tirador de cerveza de 2017 decidió usar ese premio, su peso en cerveza, para una buena causa. Y qué mejor que esta entidad que ayuda a las familias con niños con enfermedades de larga duración, crónicas o terminales. Y uno de los premios que he conseguido con estos títulos es Mi peso en cerveza, que como podéis comprobar no es poco, afortunadamente para la ocasión. Cuando me entrevistaron en Madrid me preguntaron qué iba a hacer. La mayoría de los compañeros que ganaron el mismo premio decían de invitar a sus clientes, cosa que yo en el Venecia lo hago cuando me apetece puntualmente, o hacer una fiesta. Y a mí me salió de corazón el decir que íbamos a hacer algo bonito. Pues ese alma bonito es lo que nos trajo hoy aquí. Es algo bonito, se llama Venecia Solidario y va encaminado todo lo que vamos a recaudar a lo que es la Fundación Andrea, que es espectacular el trabajo que hace. Santiago es una ciudad solidaria. Vosotros lo constatáis seguramente año a año con vuestra gala anual, pero yo pienso que lo que hace falta es alguien que dé ese primer paso y todo el mundo se suma. Se suma y sigue para adelante. Con lo cual es un guante que lanzo ahí y que no tiene por qué ser Oscar de Toro, puede ser quien sea, pero todos vamos a estar ahí ayudando a lo que necesite y a la gente que haga una gran labor como puede ser en este caso Fundación Andrea. Así, entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, el Venecia pondrá a la venta packs compuestos por una caña y una mini hamburguesa, todo con productos donados por otras empresas de la ciudad. El precio de 3,50 euros se destinará íntegro a la asociación. Esperan superar una recaudación de 1.800 euros. Se van nuestros peques a las casitas, a las becas de manutención, a las de fisioterapia, a las de psicoterapia, a la dulcificación de los hospis. O sea, sabéis que, bueno, creo que es una de las cosas bonitas de esta fundación, que no gastamos absolutamente nada superfluo, ni un solo céntimo, que somos unos obsesivos porque las ayudas sean muy rápidas, muy ágiles y que todo el dinero se canalice hasta más allá de lo que conseguimos a veces. ¡Gracias!